Sí, nadie está exento, nadie tiene impunidad, todos los servidores públicos estamos sometidos al escrutinio público y también hay un sistema de fiscalización, de evaluaciones, todo esto está a cargo de la Secretaría de la Función Pública, le voy a pedir a la secretaria de la Función Pública que venga a informarles, si les parece, el jueves sobre esto, o sea, sobre todas las denuncias presentadas a servidores públicos, cómo van estos casos. Que venga Irma Heréndia.